El 21 de octubre No te quiero ver sufrir Volveré 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 Junto a ti Volveré 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 A ser feliz Los días van pasando Y me acuerdo mal de ti Tu imagen no se me olvida Que tengo presente aquí Sigo sintiendo caricia De hecho de verlo en ti Si quieres me lleva contigo Si quieres me lleva contigo Si quieres me lleva contigo Volveré 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 A ser feliz Volveré 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 A ser feliz A ser feliz Volveré 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 Volveré